Amigos, entre camaradas, hoy me da mucho gusto recibir a Carlos Reynoso. Nos conocemos hace muchísimo tiempo y tengo un recuerdo muy grato de él, por muchas razones, pero en el 98 me invitó a Roland Garrón. Dijo, vámonos al tenis, estábamos de comentaristas. Yo nunca había ido al tenis, a él le encanta el tenis, le encanta el golf. Y yo tuve una experiencia, gracias a él, increíble de conocer ese mundo. Yo era pambolero 100%, casi casi no había salido de mi rancho. Y me dice el maestro Reynoso, vámonos a Roland Garrón. ¿Te acuerdas, maestro? ¿Cómo estás? Un placer, un placer estar contigo. Y además un placer porque hoy justo, por eso le decía a tu secretaria, que lo hiciéramos el miércoles. Porque hoy justo, al ratito, estaría jugando mi primer partido en México, hace 50 años. Hace 50 años que llegué a este país y el 26 jugué mi primer partido. Llegué el 19 y el 26, un día como hoy, jugué mi primer partido con América. Entonces, se vienen los recuerdos y se vienen tantas cosas bonitas que me han pasado en este país. Hablamos primero la parte personal. Llegas a los 75 años y llegas muy bien. El 7 de marzo. El 7 de marzo llegas a los 75 años. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo llegas? No, muy bien, muy bien. Mejor que nunca porque después de las operaciones que tuve en Veracruz, de la prótesis, llego mejor que nunca porque me siento físicamente muy bien. Juego gol diario, camino mucho, engordé un poco, pero estamos en esa lucha que tenemos los hombres del deporte, de bajar de peso, pero ahí va muy bien. Me siento muy bien. Cuando ves para atrás, Carlos, ¿qué ves? ¿Ves intensidad? ¿Ves pasión? ¿Qué ves? ¿Qué sientes? ¿Por qué? Hace una vida llena de todo. No, pero de todo. Te abruman los recuerdos porque, por decirte, está mi hijo con nosotros. Llegué casado. A los 3 años había conocido una chica mexicana, me había enamorado. Me corrieron de mi casa y ahí empieza otra historia de mi vida, o sea, de un tipo divorciado que parece que tenía un buen pegue o la camiseta de la América. La camiseta de la América vendía y llegué al país un 19, un 26 jugué, pero de ahí nacen mil recuerdos. De un 26 vienen cosas impresionantes en mi vida porque nunca me las imaginé, porque yo, tú sabes perfectamente bien mi historia, yo llegué para irme, yo me quería ir al Santo de Brasil y la mamá de Carlos, mi primera esposa, no me iba bien y ella fue la que me dejó en México, o sea, me dijo que no regresaba con un fracasado y de ahí sucedieron 100 mil cosas que pensamos con Carlos y con Paola ahora hacer mi historia, hacer mi vida también, no sé, en película, en video, en alguna cosa así. ¿Una miniserie de cinco capítulos quedaría muy bien? No, con cinco no alcanza. Es que luego la gente como que quiere todo. Con cinco no alcanza. ¿Por qué? Porque hice de mi vida, no un desastre, sino hice de mi vida cosas que no hacía un deportista. Entonces, ahí nace el 26 y después a los dos, tres años estoy divorciado, estoy más bien separado y empieza mi otra historia con chicas del espectáculo de México. Conozco a todos los grandes ídolos de este país, don Mario Moreno que era vicepresidente de la América, para mí ver a don Mario Moreno era así como ver a Dios. Conozco los inicios de Chispirito, de don Roberto, y me hago amigo de Rola Beltrán, de toda esta gente que realmente fueron los famosos de este país, Manuel Locobardez, mi hermano, el Pirulí, toda esta gente del ambiente artístico que era Televisa y un deportista como yo, entonces tengo cien mil historias. A ver, vamos por partes, vamos por partes. Pero vinimos a hablar de fútbol, yo te quería. No, no, vinimos a hablar de todo, vinimos a hablar de tu vida, de todo. Ya tienes a tus hijos adultos, entienden, porque como niño de pronto dices, bueno, ¿qué onda con mi papá? Ya son adultos, son maduros. Pero fíjate que nunca me separé de ellos, yo me iba de vacaciones con ellos a Acapulco, yo caminaba con los tres, cuando nació José, primero caminé con los dos, con Paola y con Carlos, y mis vacaciones, los restaurantes, las cenas, las comidas, siempre con ellos. Yo nunca dejé a mis hijos, por decirte, un fin de semana que estuviera libre. No, si se puede ser corazón de hotel, pero buen padre. No, no, lo principal para mí siempre fueron mis hijos, lo principal en mi vida giró alrededor de mis hijos. Entonces nunca los dejé de lado, por decirte, me iba de vacaciones con ellos, viajé por todos lados con ellos. A ver, vamos al origen, Carlos. ¿Cuándo te das cuenta a los ocho, a los nueve años, te das cuenta que eres un virtuoso del balón? ¿Y cómo fue tu infancia? No sabía. ¿No? ¿Lo juegas bien a los ocho, nueve años? Sí, no, sí. Pero es que, a ver, a mí cuando me dicen de mí, no me gusta. O sea, yo puedo decirte, a los dos años mi padre me encerraba un arbañil, me encerraba en una habitación así, chiquitita, donde dormíamos los tres hermanos, y me dejaba, se iba a trabajar cinco y media él, y me dejaba un baloncito, una pelotita así, de goma. Y yo, todo el día, pegándole la pelota así, para allá, para acá, la tiraba, la bajaba. O sea, eran mis juguetes. Yo no tuve juguetes, como tuvieron algunos niños, caballitos. Antes los caballitos de madera, de escoba se usaba como caballito y se jugaba a los vaqueros. Entonces yo, mi único y primer juguete fue una pelota. Entonces, pues, para mí se me hacía muy fácil después. Tu padre era albañil. Sí. Y tu madre se estaba con ustedes. Y semiprofesional, pues, llegó hasta la reserva de Colo-Colo, y le gustaba la fiesta a mi viejo, de ahí viene lo mío. Y por eso nos jugó en primera. Y mi madre, una hija de una familia de mucho dinero, y mi papá se la robó. Por eso te digo que mi historia, mi vida es una... ¿Cuántos hermanos? Chemo, Charo, Vitruo y yo cuatro. Ya se nos fue uno, el Chemo, el mayor. Entonces mi vida, mi historia, gira con la pelota. O sea, mi vida es la pelota. Y cuando tú me preguntas, ¿a qué edad te diste cuenta? Siempre. O sea, para mí era natural. O sea, jugar con los niños y ganarle era natural. Porque mi papá nos llevaba a casa de otro albañile y nos hacían tirar penales la puerta de la casa de los amigos de él. Y siempre le ganaba. Entonces, cuatro años, cinco años, ocho años, diez años. Y a los trece años, catorce años, hay un partido del círculo social que se llamaba, mi papá era el presidente, de las Barrancas. Juega la reserva de audas italianos con el primer equipo de círculo social. Y de resfilón llevan a los jóvenes, a los chicos de Barrancas. La primera infantil. Nos llevan a jugar con la primera infantil de audas italianos. Y yo, un niño de barrio, catorce, quince años. Yo duré muy poco en la fuerza menor. Le metí siete goles. Entonces, iban a buscar al Condorito, uno de la primera de audas, y me llevaron a mí. ¡Guau! Entonces, me llevaron y me regalaron treinta pesos por ir. Yo no tenía idea que se ganaba dinero jugando a fútbol. Y dos trajes. Porque los dueños de Falabella, en Chile, eran los dueños de audas, los señores solares, que al final fueron como cañedos. Fueron mis padres. Por eso te quería explicar bien. No sé si era muy bueno o era bueno. Pero para mí se me hacía muy fácil. Pero eras un natural. Sí. O sea, alguien te enseñó. Mi padre. Sí. Mi padre todo el día conmigo. O sea, cuando llegaba él, nos poníamos a pelotear. Y Carlos, ¿la infancia fue con carencias? No, no. Feliz. Es que yo, cuando uno es pobre, así pobre, entre comillas, no sabe de las... No tienes cómo comparar. Claro, no sabes qué hay más allá de tu casa, por decirte. Uno no sabía que había un coche, que había casas con jardín, con alberca. Uno no tenía la menor idea. Bueno, yo cuando me subía, primer avión, no, pues casi me muero. Casi me muero porque yo veía pasar esas cosas y nunca pensé que iba a volar en un avión. ¿Y cuál fue el primer vuelo? ¿Hacia dónde? Hacia Colombia. Con la selección juvenil chilena. Ah, con la selección juvenil. Ya tenía 17, 18 años y casi nos caemos. Entonces, todas esas vivencias que uno tuvo de pobreza, yo nunca supe que era pobre. Era un niño feliz. Porque la familia estaba unida. Sí, no, no, mi familia, el Chemos trabajaba, o sea, levantaba a las cinco y media, igual que mi papá. Mi hermana estudió, era hermosa mi hermana, ella era peluquera. Nunca me faltó, por decirte, el plato en la olla. Y se lo comentaba el otro día a mi hija, Paola y a Carlos. Mi mamá, cuando nos fuimos a la primer casa que tuvimos, en la cocina de mi mamá, eran dos ladrillos con unos fierros así. Entonces, la gente cree que uno se siente mal porque así vivimos. Pero yo era feliz. Y un día jugando, le pegué un pelotazo a la olla y se cayó la comida de la semana. Y nunca me pegaron. Pero sí, 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 porque eran una olla así, llena de poroto, se llaman en Chile. Los frijoles. Entonces, hermoso, mi vida fue hermosa. Por eso, mira, yo siempre digo que soy un agradecido, que a mí la gente más agradecida no me gusta. Yo soy un agradecido a mi padre, a mi madre, al fútbol, a Dios, porque de la nada he tenido tanto, o todavía, por decirte, a los 75, como tú decías, tengo tanto que nunca me imaginé esto, nunca. Después, por eso te hablaba a Cantinfla, ¿no? Y ya a don Mario, a don Mario y a don Roberto. Porque fueron amigos míos. ¿Y sabes lo que eran pachines? Eran así como ver a Dios. Y de repente estar comiendo con ellos, tomándome una copa, un café, ser amigo de ellos, que don Mario me haya dicho. Don Mario, un día le dije, no sabe lo que usted para nosotros los chilenos. Dice, pero tú tampoco sabes lo que tú eres para mí. Tú eres mío. No, casi me muero. Entonces, igual con don Roberto. Comíamos aquí en un restaurante antiguo que había, fincón argentino, se poseía. Y iban todos. Iba don Roberto, profesor Jirafal. Iban todos, 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 todos con él. Y comíamos ahí en mi restaurante. Entonces, imagínate llegar de esa inclemencia de la vida, que para mí no existía, llegar a ser una figura pública y amigo de todos tus personajes. Sí, tú no lo vas a decir, pero la gente no dimensiona, porque tú te volviste también no una estrella en el fútbol, te volviste un rockstar. Eras una persona que tenía simpatía, que cantaba, que tenía carisma, que encajó muy bien en ese contexto de Televisa. Algún día creo que me dijo el pichojo, eras tan bueno para la pelota que hasta cantaste. Sí, 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 no, no, aquí están los videos. Sí, dicen, pero porque mi vida fue así, o sea, yo fui, soy una persona agradecida por decirte a don Emilio Acárraga, a don Guillermo, a Pancho, a Roca, pero lo llevo todo el día en el corazón y vivo con ellos, camino con ellos diario, platico con ellos. Entonces mi vida de ese niño que jugaba con un balón ahí pegándole a la pared a los dos años, sigo siendo el mismo viejo que vivo y disfruto la vida. Cuando hablo de pobreza, es una estupidez porque fui un niño muy feliz, nunca sufrí de nada. Y mira que en Chile hace un frío. Es que no va... La gente no se imagina vivir al lado de la cordillera. No valoramos que las cosas sencillas y el núcleo familiar... Tienen más valor. ...te lo dan todo y que como tú dices no hay puntos de comparación. Ahora, vamos a esta parte, qué físico, qué físico tienes a los 75 porque le has metido mano a la vida maestro, le has metido mano a la vida, pero eras una estrella más del canal de las estrellas y eras un tremendo futbolista en la cancha. ¿Cómo le hacías para de la cruda irte a la cancha y hacer el gol? Cuando yo platico todas esas cosas, yo no tomaba. Hasta los 28 años que conocí a esta niña. ¿A cuál de las dos? ¿A Lupita o a Verónica? A ver, a ver. A Lupita. A ver, a ver. Creo que... ¿Hay problema que acá esto fue primero que Lupita? Sí, sí. Creo que tomé la primera copa de... Y me tomé un París de noche. Yo a los 28, 29, me tomé la primera copa. Yo no tomaba. Y esto lo quiero contar. Cuando salía con todos estos amigos, todos, todos, con Manuel. Manuel me cuidaba como un niño. No me dejaban tomar. Después, cuando ya fui un hombre mayor, dejé el fútbol. Ahí sí caía hasta la droga. Pero cuando jugaba, no. Cuando jugaba, no. Me tomaba mi coñaquito y ya. Ya con una gente como tú, Madura, lo ve hacia atrás. ¿Y qué le dirías a ese mismo Carlos Reynoso? ¿Qué sentías? Estúpido. Pero, ¿cuál fue el enganche? O sea, un vacío emocionado, socializar. Fíjate que yo creo que tantas fiestas con gente así, muy importante. En una noche así, dirigía yo a la América y se me pasaron las copas. Y en una fiesta con pura gente famosa. Estábamos en mi casa y de repente alguien me dice, oye, estás muy mal. Métete esto y ya. Y de ahí, después a los seis meses, al año, duré como tres años en engancharme yo. Por estúpido, por curiosidad. Ahora, te digo una cosa, cuando voy a dar charlas, porque, bendito sea Dios, me invitan a dar conferencias y eso, es la peor estupidez que hice en mi vida. Pero lo más valioso que hice en mi vida también fue salir. Hace 27, 28 años. ¿Por qué saliste? ¿Dónde tocaste fondo? Me di cuenta un día que estaba mal, fui a Amistad Cristiana, me llevó mi hija Paola y tocó un pastor extraordinario y ya empezó a decir todos los pecados del mundo. Y le digo a mi hija, tú le contaste de mí. Te prometo, te prometo, te prometo. Fue algo así, hija, pero me enojé muchísimo. Y tú me has visto enojado. Soy un animal. Y le digo, ¿cómo le dijiste? Habían 5.000 personas y el señor hablaba para ti. Y yo le dije, tú le contaste por eso me trajiste. Bueno, en ese momento me puse a llorar, a llorar, a llorar, porque... Levante la mano, como el chiste ese de los políticos, ¿no? Levante la mano. Yo hacía así, no tenía mano, no tenía pie. En todos los pecados del mundo estaba yo. Y yo iba con droga en el bolsillo. Fue terrible, ¿eh? Llegué a mi casa, al baño, tiré la droga y nunca más. Después tuve una recaída porque me nació Jessica de esas aventuras que yo tuve con una chica que era modelo, que en esa época, cuando yo era joven, ahí recaí como dos, tres meses, porque de repente, como le decía a mi esposa, que tenía otra hija por fuera. Entonces, fue un momento bien duro para mí. Recaí nunca más. Entonces, ahora que lo cuentas, es un poco evadir, ¿no? O sea, cuando te enganchas con la droga, estás evadiendo un poco. Nunca supe, Javier. Nunca supe el por qué. Me sentí medio cuete ese día y tenía que entrenar. Y ya a los pocos meses me dieron la gracia en el América, que si no yo hubiera dirigido ese equipo de historia por cinco años, porque lo dejé todo armado. Me enganché estúpidamente, pero después mi mayor logro fue salir. Cuesta, ¿eh? Pero bendito sea Dios que ese día dije, nunca más, nunca más. Hasta el día de hoy. ¿Hoy cómo estás? No, de diez. De diez. O sea, me siento mejor que nunca, me siento pleno. A mi edad me siento pleno, por decirte. Te va ubicando y va uno creciendo. Me siento como hombre, como ser humano, como gente de fútbol completa. ¿Serán los nietos? Tengo diez nietos y me acaba de nacer otro hace un año. Es que a los nietos nada más lo bueno, no lo malo, los botas, ¿no? Él lo educa, yo lo deseduca. Exacto, exacto. Entonces, la vida yo creo que te va llevando a terminar siendo así, un viejo contento, un viejo agradecido. Por supuesto, hay miles de cosas que no me gustan. Pero, ¿me siento bien? Veo todos los días te veo en redes sociales, casi todos los días, recordando al negrito. Lo recordamos y yo sé que nunca pasa ese dolor. Yo tengo hijos, no me lo puedo imaginar. Pero lo has aprendido, lo has aprendido a tener cerca, aunque no esté. Sí, ayer jugué, no, el lunes jugué con él. Me fui y jugué no veo yo con él. Y platico con él. Y hoy día me recordé mucho porque Gurbit puso un saque de banda así, a caray, puso en su una exclamación y esa era la exclamación favorita del negro. O sea que todo el día... ¿Pero era chingado o qué? A caray, no. A caray. A caray. No, mi negro era muy decente. ¿Ah, sí? Sin copa era muy decente. Carlos es el indecente. No, este no dice ni grosería. ¿Ah, sí? No, mis hijos salieron, yo creo a la madre, son unos fenómenos. Sí, la Paola, mi hijo Carlos, el negro era un crack. El negro era un crack. ¿Estabas esperando en algún momento que se desbalagaran o qué? No, el negro se creía José José. ¿Sí? Cuando se tomaba su chela. Sí. El negro sufrió un accidente muy fuerte. ¿Qué edad tenía? ¿18, 19? ¿Con el coche? Sí. Con el coche. Sí, 19. Lo destrozó. ¿Y de ahí le bajó? Y salió vivo y él lo fue a buscar. Sí, no, no, no. Mi negro fue un ser humano impresionante, increíble. Son de las cosas tristes que me han tocado vivir. Como dice José José, mi querido maestro, ha sido de todo y sin medida. Sí, sin medida, sí. Y la realidad es que a los 75 años, llegar así, con esa lucidez mental y física, es un regalo de Dios. Sí, no, pero... Mucha gente cuando cumple años dice, es que cumplí otro año. O sea, qué bueno. Hay gente que no los cumple. Creo que tienes todavía muchísimo... Por algo estás aquí también. No sé cuál sea el mensaje. Tú que eres muy creyente. Algo tienes que hacer todavía. Es que entraría mucho en detalle de pláticas que he tenido últimamente con gente, ¿no? Yo no soy de pedir favores. Yo no soy de... Pero a mí se me hacía esta fecha de los 50 años porque por lo que ustedes dicen y por lo que dice la afición y por lo que dice la gente, me han nombrado 100.000 veces la leyenda, el mejor jugador de la historia, de México, de la América. Y yo dije, pues, estúpidamente, pensando, dije, pues, a ver si veo a Emilio para que me hagamos algo, ¿no? Por los 50. Y Emilio me mandó con Joaquín y estoy esperando porque sí, para mí se me hace, para mí, ellos no tienen por qué tener el derecho y el deber. Es ideal en la América Cruz Azul, que es en marzo, en el Estadio Azteca, domingo en la noche es ideal. No, entonces se me hacía, pues, vamos a hacer nosotros una playera conmemorativa con mis 50 años de ser americanista. Porque no soy otra cosa. Yo soy americanista. Como tú eres de Cruz Azul, yo soy americanista, pero no la leyenda, ni el más grande, ni el mejor. No, no, no. Yo soy el mayor americanista que hay en este país porque amo a la América. Es que es cierto. Pero no por lo que hice. Si esta es la mano derecha del americanismo, en la izquierda, pues, tenemos que poner a Emilio 1, Emilio 2, Emilio 3, a Panchito, a Díez Barroso, a Cañedo, ¿no? Pero si esta mano, la mano de la cancha, tiene 5 de 2, yo creo que aquí está, está Saga, está Tena, está Cuauhtémoc. Pero el pulgar eres tú. Sí, o sea, mi ranking, por decirte, cuando me preguntan, ¿no? Por decirte, yo te hago mi ranking ahorita, no me lo preguntaste tú. Yo no me pongo, Ortega, Cuauhtémoc, Tena, Santo y Rayloque. Saga. Y Saga, es que me dijiste una mano. Para mí en este orden es Reynoso, para mí es Reynoso, después es Cuauhtémoc, después es Tena y luego Saga y Cristóbal. O sea, pero yo, estos cuatro, estos cuatro, y yo sí te pongo. Pero para mí hay muchos, o sea, Rayloque, Nero Santo, Saga, tuve el gusto de verlos, o sea, no jugué con ellos, pero tuve el gusto de verlos. Pero el más grande es Cristóbal Ortega. Se lo está diciendo un Cruz Azulino que, más de 50 años, no conozco toda la historia de América, pero sí me he interesado, sobre todo en el fenómeno de repercusión, obviamente mucha gente no vivió lo que era Carlos Reynoso, pero Carlos Reynoso, los demás, o sea, Cuauhtémoc, Saga, Tena, que era otra persona de Cristóbal, no llegaron a ser socialmente en México lo que implicaba todas las aristas de la personalidad de Carlos Reynoso, y eso no lo digo yo, ahí está en la historia, y por eso yo creo que es el máximo ícono de todos los tiempos. Y se lo digo a Cuauhtémoc, se lo dije a Saga, y se lo digo a, la verdad, el Negro Santos también tiene un lugar, y hay otros, ¿no? O sea, hay otros, esa generación del Pichocos, muchísimos, pero... No, el Pata, Enrique Borja, pero no, maestro, tú estás en la cabecera de la mesa... El mayor ídolo de México para mí, que yo vi como ser humano, como compañero, fue Enrique Borja. Como decía Pablo Neruda, tu paisano, Carlos Reynoso también, como es el libro maravilloso de Pablo Neruda, Ahora confieso que he vivido, o sea, a ti no te cuentan, no te cuentan misa. No, y fíjate que ahora que me dijiste lo de la droga, dentro de las vivencias que yo tuve, hay un poema que a mí en ese momento me mataba, Garrido. Una vez ante un médico famoso llegó a su nombre de mirar sombrío. Dijo, le sufro de un mal tan espantoso como esta panidez del rostro mío. Y este poema me lo enseñó mi madre a los cuatro años, y me lo hacía que lo repitiera, y se lo repetía, a ver, recítame. Y al final dice, dentro de... es muy famoso. Entonces, le dijo el doctor, al que iba el... era un payaso, y le dice, entonces no me curio. Porque el doctor le dice, solo viendo a Garrido poder curar. A Garrido le dijo, entonces no me curio. Yo soy Garrido. Cambiarme la receta. Entonces, de eso, de vivir tan intenso, y de jugar, y de lograr cosas, y yo creo que eso me llevó a, de repente, no sé si huir de la fama y de esas cosas. Y mira que antes no había los celulares que te sacaran en revistas, no había nada. Era demasiado, llegó a ser tan, tan fuerte mi... mi vida, o sea, de reconocimiento aquí. Yo creo que por eso caí. Mucha gente, digo, pasemos ya la cancha, pero... Carlos no te pregunta, Paula no te pregunta, ahora que las ven, no te preguntan, papá, ¿cómo fue la onda con Verónica y con Lupita? ¿Hablas de eso o no hablas de eso con ellos? No, 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 no para nada. ¿Ni les interesa? Yo creo que Carlos sí dice, ¿no? No, para nada. ¿Tienes una relación con ellas aún? No. No, 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 no. En más, recuerdo esos momentos muy bonitos. Vámonos a la cancha, Carlos. Yo sé que además este tema te apasiona. Primero, me consta que eres el ídolo de Emilio Azcárraga, Jack, porque Emilio tiene 52, 53 años, y toda la vida siempre reinoso, reinoso, reinoso. ¿Cómo es tu relación hoy con Emilio? Muy bien, muy buena. Bueno, la última vez lo vi en, creo, la última vez lo vi en Río, y de ahí ya no lo he vuelto a ver porque me fui a Veracruz, estuve en Veracruz, ahora hace poquito de Ciudad Victoria, y mi hija Paola la ha llamado dos veces y espero pronto poder verlo. Te digo, me mandó con Joaquín, un tipo muy amable, y estoy en espera de poder verlo porque necesito, como yo soy un agradecido, necesito decirles a ello, a él, lo que pretendo hacer. Ok, hablemos de el América actual. Vamos a empezar a encender esto, ¿no? No te gusta este América. No, o sea, a ver, el América tiene que ganar y gustar. Claro, ok. Me encanta que el América sea el líder, ok. Me encanta que Miguel haga un muy buen trabajo faltándole piezas, pero ese es un argumento para la afición. A la América nunca le faltan jugadores. En la América tiene que tener de sobra jugadores, de calidad y de capacidad. Ahora es más fácil porque juegan los extranjeros, y a mí no me gusta. Yo soy mexicano hasta las cachas, en el sentido futbolístico. O sea, yo pienso que es aberrante que un equipo como América tenga tanto extranjero, como Tigre, como Monterrey, como Cruz Azul, que hablen del fútbol mexicano. O sea, ¿por qué? El único equipo mexicano es Chivas. Entonces, no me gusta este América así de que buscan, a pesar de las lesiones, a pesar de lo... La América tiene que tener jugadores de calidad y capacidad. Pocos extranjeros y muy buenos mexicanos. Y creo que en este momento lo han hecho bien en cuanto a resultados. Pero en los últimos partidos lo han peloteado, como a Cruz Azul. Lo han peloteado, han sacado resultados, y no es el América que uno quisiera ver. Lo que sí, Miguel hace un gran trabajo con estos chicos que tiene. ¿No? O sea, no sé si... Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Que no suene a incongruencia lo que estoy diciendo. O sea, el americanismo es de jugar bien y gustar. Jugar muy bien y ofender. Y no veo a ese América hoy día. ¿Y la final, por qué la pierde el América? Yo creo que incidió mucho el penal. Bueno, Monterrey, con los jugadores que tenía, llegó un momento que se metieron todos atrás. Y América no tuvo en ese juego un matón para liquidar el partido. O sea, hablando de... Como técnico, ¿no? Como en un análisis. Entonces, pienso que en los 180 minutos fue mejor en Monterrey. Oye, Carlos, cuando... El América, perdón, Javier. El América, el América es el primer tiempo de ti. Eso es América. Usted sale por los poros. Ese día cualquier americanista se siente orgulloso y dices, esto es América. Es el ADN del América. Sí. Ese primer tiempo allá en Monterrey, eso es América. A ver, una pregunta que te hago. Cuando ustedes jugaban, eran torneos largos. Sí. Y los equipos iban construyendo hábitos. Si hoy, si hoy, ¿eh? Hoy estamos a 26 de febrero, el día que cumpliste 50 años. Si hoy estuviéramos jugando torneos largos, fíjate, estaría en primer lugar el León con 48 puntos. Y es el que mejor juega. En segundo estaría Santos con 48 puntos. De lo que mejor juega también. Y estaría en tercer lugar el América con 47 puntos. ¿Sabes que el Monterrey no estaría ni entre los ocho primeros? Porque el Monterrey, entre la penúltima y la última jornada, clasifica, se mete a la liguilla, gana. Y es cambiante. Y hoy Monterrey es el atadero general. Es que, Javier, tú lo sabes perfecto cómo es el fútbol mexicano, actual. Antes los torneos largos te decían que llegaban los mejores, ¿no? Ahora, por decirte, clasificas de panzazo, como dicen en México. Y la liguilla es otro torneo. O sea, el torneo regular, puedes dar tumbo, puedes andar de arriba abajo, de ser décimo, cuarto, caer al quince, después del tercero. Pero llegando a la liguilla es otro torneo. O sea, se juegan dos torneos. Y yo creo que eso le hace, en espectáculo hace un bien al país. Pero hace que los torneos no sean buenos. Este torneo, pues, para clasificar todo, nada más juegan como resultadistas, ¿no? El empate, con la fecha de 16, con un punto tengo, pues, llego a 23 y gano de local el siguiente, hago 26 y ya clasifique. Y las Chivas están muy cerca de clasificar con una victoria. Claro, pero Chivas ha jugado, fíjate, mejor que varios equipos. Lo que le falta a Chivas es gol. Y para mí, lo he dicho siempre, los equipos grandes, los que quieren ser protagonistas, empiezan por atrás. Chivas debía tener siempre el mejor portero mexicano. Siempre, siempre, siempre. Pues, en este caso, Orozco, perdón, Corona, Orozco, los mejores porteros mexicanos, el Chico González, debieran estar en Chivas. Ese es un buen punto de arranque. Sí, para mí, o sea. Pero lo que te digo, ves el León, el León muy bien, pero juega muy bien. León, le ha pasado lo que le pasa a los equipos, híjole, no me gustaría decir Chico. Que llegan a la liguilla y les cuesta. El otro torneo, que es el más importante, pero el que mejor juega al fútbol, para mí, es León y después Santos. Ya viste que se están aventando la puntada del descenso y el ascenso. No, se hace mal. Cuéntame. No, se me hace, a mí se me hace aberrante. Mira, hay cosas del fútbol mexicano, Javier, que a mí se me hacen aberrante. Es decirte, escucho programas de radio, de los milenios, no sé cómo les dicen. Los milenios. Sí, veo programas de televisión. Dicen, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué no hacen un canal cerca de mi casa y me llevan a trabajar? Porque, en serio, dicen cada cosa del fútbol. Tiene que haber ascenso y descenso. O sea, y tienen que quitar extranjeros en este fútbol. Cardoso, bienvenido, ¿no? Benítez, bienvenido. Marín, bienvenido. Quintano, bienvenido. De los chicos de ahora, el portero que se fue al Porto, el Guido, esos son extranjeros bienvenidos, ¿no? Pero vienen tres, muy buenos, y los otros siete son de medio pelo. Claro, son de medio pelo. Entonces, para equipos grandes, equipos importantes, tienen que tener tres, cuatro, cinco extranjeros máximos y los demás fútbol mexicano. Bueno, ya que tocaste ese tema, yo lo voy a decir. Reynoso, Marín, Cardoso. Cabiño. Cabiño. Los demás, si empezamos a decir Quintano, Aguinaga, están en otra mesa. Pero Aguinaga es un fenómeno también. Pero esos cuatro, esos cuatro, porque ahora quieren meter a Aguinaga. Bueno, para mí puedo decirte cuando... Quieren meter a Aguignac y a Suazo ahí. No, ahí. Esa es una abarroación. No caen todavía. No, eso es una abarroación. Porque primero... Te gustan como alternantes. Está el pata, hombre. El pata hizo 300 goles. Pero... Se gusta... Si fuera corrido de toros, tenemos ocho toros. Primero Marín. Marín o Reynoso. No, Marín. Marín o Reynoso. Cabiño y Cardoso. Cabiño, Cardoso, Aguinaga. ¿Aguinaga? Para mí, sí. A mí hubo uno que me... Como lo traje yo con Pancho, el ruso negro. A mí yo cuando vi al ruso... ¿El ruso mejor que el negro? Esa pregunta me la hicieron el otro día y... Diferente, pero el negro santo, un talento... Talento puro de esos que el fútbol te nace aquí y después lo ejecutan con los pies, ¿no? Ahora está loco en las redes, es un rabioso, ¿verdad? El negro le mandamos un abrazo. Está loco, ahí va. Se pone el loco. Y el ruso, una fiera. Al ruso todo el mundo lo juzga porque salió corriendo en el templo. Cada quien son decisiones. Maricón saso. Se fue el maricón. Son decisiones de cada quien, muy personal. Carlos, vamos a la selección nacional porque como bien dices, eres mexicano y eres chino. La pregunta que siempre hago... A mí no me gustan los versos. O sea, a mí, por eso de repente yo creo que no trabajo en televisión o no me invitan a programas. Que desinjecto. Claro, porque, a ver, hablan del Tata así como si el Tata fuera el Mesías. ¿Pero qué? ¿Qué hizo el Tata? Sí, dirigió al Barcelona, no le fue bien. Dirigió a la selección argentina en Paraguay. Pero de esto, por decirte, de que viene a cambiar el fútbol mexicano, no. Mira, no, para nada. Pero, es un buen profesional, un buen técnico. Pero lo primero que debieran hacer es quitar los extranjeros. Para que realmente el fútbol mexicano crezca. Y el Tata de aquí trabaje con todos estos chicos, con los Lozano, con todos estos chicos. Y que llegue México a ese quinto partido. Lo único que deseo antes de morirme es ver a México en cuarto de final, en semifinal. A ver, pero ahí te va la pregunta. Yo sé que son muchas cosas. Y le he preguntado a mucha gente esto mismo aquí. Hay gente que dice la parte física, hay gente que dice la parte mental, hay quien dice la parte de no hacer grupo. ¿Cuál sería el factor? Mitchell, por ejemplo, llega y se sienta aquí y dice, es que no se la cree. Eso es lo que dice y que ahora está encontrando. O sea que, de pronto los extranjeros llegan, argentinos, chilenos, paraguayos, y asumen el control de los vestidores en los clubes mexicanos. Por personalidad son los que hablan, los que gritan. Y que el mexicano se siente bien aportando su talento, pero como comparsa, en un plano secundario. Y cuando llega un mundial, no hay los Cuauhtémoc Blanco, no hay los Beto García, no hay los... Eso es. ¿No? Claudio Suárez. Digamos que esa es tu primera conclusión. O sea, dime ahorita, de estos jóvenes maravillas de ahora, ¿cuál es el líder? Dime un líder. Pues podría ser Guardado o no. Guardado, sí. Guardado. Guardado, sí. Se fue Márquez, Guardado. Tiene 30 y cacho de años. Jiménez no tiene... Jiménez puede llegar a ser... Pero de estos jóvenes de ahora, dime, ¿quién tiene pinta o pasta de líder? Uno que asuma el rol y que diga, no, 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 acá los mexicanos vamos a manejar este asunto de los vestidores. Falta de liderazgo sería tu primer factor para explicar por qué México no ha llegado a los mundiales. Y por qué, a ver, en un vestidor de 25 hay 12 extranjeros. Desde ahí ya está dividido el vestidor. Y de los 25 juegan 8 extranjeros, juegan 3 mexicanos. O dime de algún equipo, América, ahora me encanta eso de la América, que juegue el chico este que es una fiera. ¿Córdoba? Córdoba, ese es el mejor, es el mejor jugador de América, incluyendo los extranjeros. Para mí, Ochoa tiene que ser un líder, pero ya por edad. Ochoa por lo que ha ganado, lo que ha hecho, debería ser el líder de la selección mexicana. Pero en un vestidor, con 12 extranjeros, con mínimo 10, ¿qué van a aportar los chicos mexicanos? Si de los 10 juegan 8. De ahí empieza el problema. De ahí. Carlos, ¿has visto un jugador más completo mexicano que Guautamo Blanco? No, no, imposible. ¿Y cómo hacían? Imposible. ¿Es inconsciente o consciente? ¿Es porque es cara duro o porque es muy inteligente? ¿La presión? ¿Por qué nunca se sintió intimidado por ningún? Fíjate que para mí el Cuau es de los mejores jugadores que yo vi en mi vida. O sea, no... Y incluye el mundo. Un talento puro. Innato así de... De eso que yo... Cuando iniciamos la charla me preguntaste... Yo no me daba cuenta. Yo... Para mí era natural. Hacer lo que hacía era natural. Alguna vez me preguntaron del gol de la media cancha. Ellos estaban celebrando. Yo vi... Y le pegué. Y ya sabía que era gol. Antes de pegarle sabía que era gol. Porque lo había adelantado a Básquez del Mercado. Después del gol de Rabona... Nunca lo soñé. Nunca lo pensé. Nació ahí. O sea, en la jugada. Cuau era un... De eso así. Pero igual que... O sea, puedes decir lo que vemos de Cuauhtémoc Blanco que te pasa a ti. Es decir, nunca te presionó el entorno. No. No. Como dicen por ahí. O sea, no eran... Ni tú ni él eran cagones. No. No, no. Es que Cuauhtémoc Blanco en cualquier momento... Un genio. O sea... Pero como si fuera en la calle o se estuviera en el Mundial tirando un penal... Nunca... Javier. A ver, te pregunto a ti. Y tú que eres quien te fue de mi hijo. ¿A quién se le ocurre hacer esa cosa? O sea, un genio. No, no. A ver, a ver. ¡Te loco! A mí jamás... O sea, jamás hubiera ocurrido estar con la pelota así y ver a los tipos y saltarle. Dices... Nunca la vi en el mundo. Un día en el Azteca le tiraron un pase y con la coroba da. Y lo que le hace a Félix también. Sí, ¿me entiendes? O sea... Y luego esta no se acuerda. Sí. Sí, sí, sí. En un partido profesional. Ah, no, no. Sí, no, no, no. Entonces dices... Solo un cuate, un genio. Para mí cuate, no hubieron aquí chicos como Benjamín Galindo con una técnica impresionante. Pero lo del Cuau era de esa imaginación instantánea. O sea, eso de que iba entre medio de Deutra, pero le hacía así y la pelota le pasaba al defensor por aquí, por el último pelo, por el último cabello y dejaba solo al compañero. Entonces, un genio. Un genio, sí. Ahora como gobernador, a ver cómo... No me contesta. ¿No te contesta? No me contesta. Desgraciado, ¿no? Sí, no me contesta el Cuau. Me has marcado en que hemos ido como dos, tres veces a buscarle y no... Nunca está. Ana Gira. Te da muchos amigos convencieros del fútbol y luego te da amigos que no esperas increíblemente agradecido. Que te fallan, ¿no? O sea, te pueden fallar, pero pues somos diferentes. O sea, todos tenemos el derecho de pensar y actuar diferente a los demás. Fui un chavo agradecido, un joven agradecido, un hombre maduro agradecido y sigo siendo un viejo muy agradecido. Carlos, ya para terminar un par de temas. Maradona, Messi, Pelé, Cristian. ¿Cuál es el más grande? Pelé. No, Pelé. Pelé. Y fíjate que ahora veo televisión y veo televisión y Messi. ¿Messi por encima de Diego? No, sí. ¿Sí? Sí. Pero por mucho. Para mí. Por eso te decía que el fútbol es de gusto, de... Lo veo a Messi y digo, no parece... ¿Pelé por qué? ¿Por qué encima en negro? Bueno, porque tuve el gusto de verlo y jugar. Y el único tipo que a mí en una cancha me asustó de verlo era Pelé. Y jugué infinidad de veces en contra. Saltaba como nadie, le pegaba la pelota como nadie. No tengo palabras yo que jugué al fútbol para describirlo. O sea, diferente a todo. Va a cumplir 80. Sí. Y dice que está enfermito. Está con la depresión. Muy amigo mío. Muy, muy. ¿Nunca te alcanzó la depresión? Dice que está deprimido. ¿Tuviste...? De repente, no sé lo que es la depresión, pero de repente en mi casa cuando veo cosas así que pasan en mi medio o con gente, como tú dices, del fútbol, que te fallan, porque para ellos no es fallarte. Sí te agarran así los días esos de, chin, ¿por qué son así? Pero aquí estoy entero. Lo único que me ha deprimido en mi vida es lo de José. Así que los 24 me caigo. 23, 24 son días muy difíciles para mí. Ya se fue hace seis años, un mes, ¿no, hijo? Sí. ¿Y lo ves en los nietos todavía? Ah, no. Tengo dos nietos. Hay uno, el coche, José Carlos. Se quería mucho, mi hijo. Le puso José Emiliano a uno y José Carlos. Se quería mucho el neto. Oye, ¿uno que operaron o van a operar ese de quién? Ah, el Mateo, el hijo de Paola, que es de Cristian Torres, el jugador. Sí, sí, sí. Y Mateo lo operaron. ¿De qué lo operaron? De los metatarsianos. Ah, ok. Pero fue un drama porque tuvo gripa, tuvo fiebre, le dio, ¿cómo se llama la...? Influenza. Influenza. Gracias, querido Carlos. Hasta siempre me da mucho gusto ver. Gracias. Muy bien. No, no, no. Y lo que falta es el placer que ha sido volverte a ver y estar contigo y poder platicarle a un amigo mis cosas de vida, de experiencia después de 50 años. Porque se dice fácil, pero cumplir 50 años en un país que no es el tuyo y seguir enamorado del equipo que te trajo. Se dice fácil, pero es muy lindo. Gracias, querido Carlos. Muchas gracias. 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 Con agua, ¿eh? Vean bien, ¿eh? Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.